Hola guerreros, Dios los bendiga, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Herrera Vlogs. El día de hoy, guerreros, estamos aquí ya en el hospital de Harvard, donde me van a estar dando el medicamento, verdad, las primeras pastillas de quimioterapia. Estoy un poco nervioso, así que hay disculpas, en verdad, si estoy nervioso, verdad. Porque esto es difícil, guerreros, es algo que tiene que pasar para estar bien, y yo sé que voy a estar bien. Aquí está mi esposa y mi hija. Hoy nos tocó duro, hoy le tocó duro a mi esposa porque mi hija se enfermó, y desde la mañanita le tocó llevarla a mi agencia, y luego como ahí cerca estuve esperando yo que ahí estaba el oncólogo del doctor de cáncer, tenía que ir a traer unos papeles, que me dijeron que te fuera a recoger, esperé que se llegara la hora, como a las 9 que abren, los fui a recoger, y ahora ya estamos acá en el hospital, estamos esperando que se llegue la hora porque a las 1 y media tengo mi cita, y son las 12, entonces 12 y media voy a ir, y voy a ir a apuntarme, a check-in, ¿verdad mi amor? Sí, sí. Así que... Ya, vieron que se esperaron un ratito, fuimos, verdad. Sí. Como quiso estar temprano en los lugares. Fuimos, aquí está, aquí está la entrada, ahí vamos a estar poniendo lo que yo pueda, hay mil disculpas, yo sé que hay personas que quieren que lo llevemos hasta adentro, pero no se puede, ¿verdad mi amor? Sí, van a venir a recoger a mi hija también, entonces estamos aquí esperando, aquí afuera. Entonces guerreros, este, gracias, ¿verdad? Por estar acá, por estar acompañándome, yo estoy nervioso, pero yo sé que todo va a salir bien, entonces no sé si más tardecito mi esposa les vaya a grabar, o yo, ¿verdad? Sí, tengo el ánimo, porque dicen que esa pastilla, pues te da mareos, te da, quita el hambre, es como, es un veneno que te echan, ¿verdad? Así que, disfruta este vlog, mis guerreros preciosos, gracias por estar aquí. Gracias. Hola, mis guerreros, espero que estén pasando un feliz día. Aquí estoy yo ahorita en la cafetería del hospital. Este, no pude estar ahí adentro con mi esposo, porque hay dos motivos. Primero, estaba con mi hija Ivette, como muchos saben, y pues estaba esperando que la venían a recoger. Y segundo, este, hay muchas personas que están esperando para agarrar sus quimioterapias, hay muchos enfermos, y pues no hay muchos asientos, y ya estuve hablando con la enfermera, y me dijo que me podía venir mejor a la cafetería, o esperar en otra sala de espera, y que ellos me iban a llamar. Mi esposo sí ya está ahí adentro, ya lo entraron, le tomaron los signos vitales, y pues ya, creo que ya le dieron su pastilla, y estaba esperando para ver cómo se siente, si tienen una reacción, y pues va a esperar como aproximadamente, dijeron que como una hora, y si no hay ningún síntoma o algo que es un efecto secundario, lo van a mandar a la casa, pero también me van a dar instrucciones que seguir, si está sudando mucho, si tiene fiebres, si lo miro bien mal, si lo tengo que llevar al hospital. Dijeron que traerlo aquí a emergencias, o llevarlo a cualquier hospital, para que lo revisen, porque la única forma que lo van a dejar aquí es si su presión está muy alta, o le agarra una reacción que ellos miran raro. Bueno, aquí estoy esperando, me vienen a comprar mi cafecito, y pues vamos a ver si él quiere hablar con ustedes cuando salgan, no sé cómo va a salir, pues lo vamos a tener informados, muchas gracias por sus oraciones, Dios me les bendiga, y pues los vemos otro ratito. Hola mis guerreros, aquí ya no les grabamos, este, mi esposo se sintió algo, este, cansado, y no teníamos ganas ni de grabar, porque ya sentía que me desmayaba, pero llegamos aquí a la casa, y aquí está descansando, se durmió un rato, creo que como un par de horas, se durmió, y lo hice que se tomara un baño, porque se relaje, y él nos va a contar cómo se siente. Hola guerreros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, gracias a todos por estar aquí apoyándome. Estaba nervioso, por la forma de que nunca he tomado pastillas de quimioterapia, ya me han hecho quimioterapias, y es muy pesado por las venas, es muy pesado, pero, pero esta pastilla, créanme, si la de osteoporosis, me quemaba el estómago, esta pastilla está fuerte, me duele mi, no me duele, sino que siento pesado el cuerpo, al principio, me dijeron que estaba mi presión alta, pero era por los nervios también, verdad, pero, yo sé que voy a estar bien, con estas pastillas, siento un poco mareos, náuseas, es cierto, muchos me dijeron, vas a sentir náuseas, y si, tengo muchas náuseas, tengo ganas de ir al baño, tengo hasta ganas de meterme así, el dedo en la boca, para sacarlo, pero, ya va a pasar, mi esposa no está cuidando, tengo que tomar cosas líquidas, no puedo comer muchas cosas pesadas, ya, dijeron que, no comiera muchas cosas así, bien pesadas, que le dieran muchos jugos líquidos, mucha agua, que tomara mucha agua, para que salga todo eso, este, todo ese veneno, y también, tiene que echar agua varias veces, en el toile, no nos podemos acercar mucho, con el, el día de hoy, no voy a dormir con mi esposo, él va a dormir solo, yo voy a dormir con mi hija, Natalie, para que él descanse también, y para, porque, me dijeron que no puedo acercarme mucho con él, no puedo estar muy cerca de mis hijas, porque yo, yo soy muy dulce, le abrazo a mis hijas, les doy su cariño, y, pues, ellas quieren estar conmigo, quieren jugar, y han sentido que he estado diferente, ellas dicen, dicen, papi, ¿estás bien? y ella me dice, mañana vas a estar mejor, y, yo sé, que mis niñas me quieren, y quieren que jueguen con ellas, y yo voy a estar bien, primero Dios, yo le, le estoy pidiendo a la señora, que Dios me, me dé fortaleza, me dé fuerzas para seguir adelante, que esto no me detenga, yo sé que es un proceso, guerreros, es un proceso, en la cual, verdad, Dios va a hacer su obra, la ciencia hace su trabajo, y Dios hace, por medio de la ciencia, Dios está haciendo su obra, entonces, vamos a dejar que el Señor haga lo que Él quiera, con mi cuerpo, verdad, en Él está la voluntad, en Él está todo, yo se lo pongo al Señor, y, y, pues, verdad, que sea su voluntad, y agradezco a muchos, he tratado de darle sus corazoncitos, sus comentarios, su apoyo, eh, eso es muy importante, muchas gracias, por todo lo que hacen, guerreros, eh, yo pienso que, 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 que ya voy a estar, ya estar bien, primero Dios, yo voy a estar bien, eh, no sé qué más decir, si vamos a estar monitoreándolo, para, ver cómo está, especialmente, yo voy a estar, viendo si está sudando, tiene fiebres, yo tengo máquinas de fiebre, y depresión, vamos a estar chequeándolo, eh, tengo frío, y ahí discúlp, sorry, ahí discúlpeme, que está la luz apagada, porque le duele su cabeza, y, la luz, dice que le molesta, y pues, él quería, este, dejarle saber cómo está, yo le dije que no, pero, él dice que sus guerreros, guerreros, quieren saber cómo estoy, ya, hay muchos que no, que les escriben, y te dicen que, que les digas, y pues, una cosita, me dijeron, me dijeron los doctores, que si, esta pastilla, pues, me, es muy cómodo, y me, me hace, me da muchos, efectos secundarios, eh, me pueden cambiar la dosis, no, ya, eh, estoy, bueno, no sé qué dosis me dieron, para que él sea sincero, no sé, pero, supuestamente, dice que la más fuerte, esta es la más fuerte, me dijeron, pero, pero si, me pueden cambiar para una dosis leve, yo, pues, yo lo que quiero es sanarme, guerrero, yo lo que quiero es curarme, yo quiero estar bien, verdad, eh, luego, les voy a platicar, porque, porque es que, yo les he platicado en los videos, porque es que se regó el cáncer, eh, el testicular, estaba en el testículo, me quitaron el testículo, pero se regó, porque, eh, no se apuraron, en chequearme, y en darme los tratamientos, pero, gracias a todos, yo sé que muchos han visto mis videos, y, y, y saben, todo el proceso que ha pasado, porque es un gran proceso, eso, ha sido largo esto, ya, ha sido largo, dicen que cuando uno, él tenía el linfoma primero, y dicen que cuando uno está en remisión, ah, en los hombres, les da, en los testículos, eso es la, la, el cáncer que les da a ellos, porque remisión es que estás, así, está dormido, el cáncer, y le puede dar a uno, pero, estamos confiando en Dios, que todo va a estar bien, oh, y si, estamos esperando una cita, para que le chequeen, lo de la su cabeza, a él, le van a hacer unos descans, y unos exámenes, también le van a estar haciendo, otros exámenes, otros exámenes, creo que es como, a ver si no tengo, en el cáncer, en el colo, creo que, creo que, esos son exámenes, que me dieron unos sobrecitos, bien raros, sí, después vamos a estar hablando de eso, yo quiero que descanse mi esposo, y pues, nomás queremos informales, este, lo que está pasando, y pues, si miran que se está moviendo, así, su mano en su estómago, es porque le duele, sí, siento malestar, siento malestar, sí, guerreros, hay mil disculpas, papá, estoy, siento malestar, entonces estoy, siento que así, haciéndome masajes, como que, ya, voy a dejar que descanse, solo queríamos, hacerles un update, de como está, y muchas gracias a todos, nuestros lindos guerreros, que siempre nos apoyan, y nos escriben, pues he tenido un día, bien largo, yo también me siento algo, cansada, o bien cansada, no les pongo mi cara, porque, porque, ya, ya, me miro bien mal, estoy en mal, yo me miro mal también, he pasado en el hospital, todo el día, he pasado en el hospital, hospitales, todo el día, con mi hija, y con mi esposo, y pues son cosas, que tenemos que hacer, mi hija ya está mejor, le dieron antibióticos, y nadie, ya está descansando, y atrás, o, nosotros les vamos a tener, informado, lo que está pasando, tal vez no, pongamos videos, o grabemos, porque no creo, que mi esposo, no sé cómo va a seguir, pero nosotros, le vamos a dejar saber, y si grabamos, pues yo soy la que voy a grabar, tal vez grave, pero, pero no sé, no sé cuándo lo va, es que me mareo, estar en la cuento, no sé cuándo voy a editar este video, mil disculpas, sí, es que tiene que descansar, cuando lo estén viendo, pues espero que, que siempre ver esos comentarios, bellos, de apoyo, oraciones, y, y, y vamos a ir adelante, ya, los vamos a despedir aquí, verdad, mis guerreros preciosos, como decimos siempre, no importa la batalla que estés, siempre sonríe, y nunca te rindas, los amamos, gracias por haber venido, gracias por estar aquí, gracias por haber venido, 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 gracias por haber venido,